Desde el pasado fin de semana, se confirmó la cancelación de crédito para otorgar combustible a las ambulancias del Hospital General del Sur. Producto de esta situación, se han derivado una serie de casos en este centro asistencial. Hoy, una mujer en estado de embarazo que requería su traslado hasta el hospital escuela se vio en latente peligro, ya que sus familiares son de escasos recursos económicos y no tenían para asumir el costo. Sí, dijeron que no había permiso para que pudieran salir. ¿Por falta de combustible? ¿Solo el permiso del administrador? Sí, solamente el permiso del administrador. ¿Cómo está tu paso? Bueno, está mal decir, delicada esa luz. ¿De dónde vienen ustedes? Yolorán, mamací. ¿Y no tienen para la ambulancia? Sí, se puede conseguir, sí. El dinerito, sí. ¿Por la salud de ellos? Exacto, exacto, sí. ¿Qué le dijeron así sexualmente, de su persona? Bueno, la muchacha, pues, bien amable, nos ha ayudado muy bien. Solo es ese el problema, que hay que pagar la ambulancia privada para poder salir. ¿Usted cree que no hay ambulancia pública? No, no. No le dijeron por ti, ¿no? Solamente eso, nada más. ¿Y el nombre de su paciente? Leslie Dubánis Martínez. ¿Cuántos años tiene él? 24. ¿24? ¿Es primer hija? Primer hija, sí. ¿Y se está complicando? Se ha complicado demasiado. ¿Qué familiar tiene este tipo? Yo soy el papá de ella. Sí, papá. Primera vez que le toca vivir este tipo de situación. Exacto, una primera experiencia, sí. Lamentable que no haya una ambulancia. Sí, o sea que están, pero no sé qué es el problema que existe. La madre de la joven de 24 años aseguró ingresaron desde el pasado sábado a la sala de labor y parto y agradecen la buena atención, sin embargo lamentan la situación generada. Desde el sábado estamos acá. Desde el sábado. ¿Cómo lejan a hacer el día? No, bien, ¿para qué? Todo bien. ¿Por la ambulancia es el problema? Sí. ¿Y ya están buscando una ambulancia privada ustedes? Sí. ¿No le han dicho a nadie que les va a ayudar del hospital ni que les pueden apoyar? No, por los momentos nada de eso. Que ellos, como que asumirían ellos la ambulancia, lo que están no... Sí, no, tiene que ser nosotros los familiares, que tenemos que interesarnos más, porque es nuestra hija, pues. ¿Es urgente ya que ya está trabajando? Sí, desde la mañana se les está dando el permiso para trabajar, pero eso ha sido el problema, pues, de la ambulancia, sí. Con la gestión de Metro TV, se logró que los familiares trasladaran a su paciente en una ambulancia del centro asistencial a un costo más bajo que en una ambulancia privada de tan solo 1.200 lempiras. Cristian Escaño, Metro TV Noticias. No, 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 no